¡Bendirse! ¡Yeah! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Señora de la vida! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Qué guapa! ...en Estados Unidos fue 12 millones de espectadores. ¿Cierto o... ¡Inibir! ¡I-N! ¡Qué bonito! ¡Qué buen punto de Carlita! ¿Qué pasó, chamacos? A ver, ¿me platican? José Ando... ...a esta cumbia, el ritmo, ritmo sin igual. ¡Suscríbete! ¡Hasta el pollo! ¡Hasta el pollo movió el pollo! ¡Hasta el pollo! ¡Hasta el vollo! ... y crees un sueño lleno de ilusión! ...que sí, pero son más rápidas. ¡Suelten! ¡A ver! ¡Mira, todo el mundo merece una segunda oportunidad! Pelusa, pelusa Si le sueltan, si le sueltan Son 50 puntos